En Comisión de Seguridad y Justicia se dio a conocer el oficio de procesos legislativos que remite a esta comisión, asuntos turnados en la sesión plenaria del 9 de febrero del 2023, el cual da cuenta del oficio 01-02-2023 del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante el cual remite dictamen técnico de la actuación y desempeño del magistrado Francisco Castillo Rodríguez en sentido favorable, solicitando su ratificación en el cargo mismo turnado al órgano técnico de Seguridad y Justicia para el proceso correspondiente. Posteriormente se aprobó el acuerdo legislativo con carácter de dictamen técnico, mediante el cual resuelve ratificar al C. Francisco Castillo Rodríguez, en el cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, por un segundo periodo de 10 años. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez Esta mañana, en reunión de trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, se aprobaron dos dictámenes de decreto que reforman diversos artículos de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco. Además, el dictamen de decreto del gobernador constitucional Enrique Alfaro Ramírez, por el que se modifican diversos ordenamientos de organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado. Fue aprobado con seis votos a favor, cero abstenciones y cero en contra el dictamen de adhesión señalado en el punto 6.3 del orden del día. Finalmente, con seis votos a favor, fue aprobado el dictamen de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el cual se busca reformar el artículo 6 de la Ley de Desarrollo, Protección, Integración Social y Económica del Adulto Mayor. Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal autorizaron el traslado transitorio del Recinto Oficial del Congreso del Estado de Jalisco, el día 30 de marzo, a la Casa de la Cultura del Municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, para celebrar una sesión solemne a la 1 de la tarde del presente año, para conmemorar el 460 aniversario de su fundación. El día 29 de mayo, a la Plaza Pública de Armas de la Delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a efecto de conmemorar el 200 aniversario de la Fundación del Pueblo de Capilla de Guadalupe. El día 5 de junio, a la Plaza Principal del municipio de El Arenal, para festejar el aniversario número 100 de la Fundación del municipio de El Arenal, Jalisco. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez. A fin de garantizar servicios de orientación educativa, de trabajo social, de salud escolar y de psicología, el día de hoy, en reunión de trabajo a la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez, fue aprobada la iniciativa de ley que reforma el artículo 14 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como el artículo 42 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado. Es indispensable que en los planteles educativos se lleve a cabo la identificación por las personas adecuadas y capacitadas para poder lograr una salud integral mental para todas las niñas y los niños y que repercute esa detección en ese momento y hasta para toda su vida en la prevención del fenómeno suicidio que tenemos que tener tanto, tanto cuidado. Entonces, cuando hablamos aquí en el Congreso de Salud Mental, hablamos de la paz interior de cada caliciense. Esta iniciativa fomentará una conciencia crítica con el propósito de que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida, para su desarrollo personal y así contribuir al bienestar de sus comunidades. También contarán con profesionistas en las disciplinas de trabajo social, de psicología clínica y educativa y personal docente capacitado en la materia, de manera gradual y de acuerdo a las necesidades de cada plantel. Informativo Parlamento, Jennifer Zamora En Comisión de Hacienda y Presupuestos aprobaron diversos dictámenes, entre ellos la autorización al Poder Ejecutivo para entregar en donación condicionada un inmueble de propiedad estatal a favor del OPD, Red de Centro de Justicia para las Mujeres. También el que autoriza a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Jalisco a aplicar descuentos de hasta 75% en recargo de diversas contribuciones municipales. Así como también se aprobaron iniciativas como aquella que reforma el artículo 74 de la Ley de Ingresos del Municipio de Autrán de Navarro y Sayula, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023. La solicitud realizada por el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y de Agualulco de Mercado, Jalisco, para que se autorice, a través de los funcionarios legalmente facultados, a contar con una o varios financiamientos bancarios y afectar como fuente de pago las participaciones federales que le correspondan dichos municipios. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez. Bienvenidos a ver. Gracias por ver el video.